Tus cejas, por los millones y dos minutos. A ver, a mí me encanta que sancionen a Ultimate Mostoles porque tienen, creo, 280 millones. O sea, es una locura. Lo que más les duele, obviamente, es la sanción de dos minutos en el siguiente partido. Chicos, yo cuando he visto esto, he dicho, ¿de verdad están sancionando a Noe por decir en directo que el arbitraje ha sido una putísima basura? Para, 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 para. ¿Se está poniendo una sanción a un club porque en un directo que ni siquiera ha sido en un partido ha dicho que el arbitraje es una mierda? Creo que no sois conscientes de la línea que pone esta sanción. Esto fue en un After Kings en el que Mario se fue cabreado porque se estaban metiendo con él. Que yo está, estábamos, creo que en el evento de Minecraft, fue este lunes. Y Noe dijo en directo, oye, lo que deberían hacer la gente de los presidentes en vez de criticar a Mario es quejarse más del arbitraje. Seguramente utilizaría unas palabras un poco fuertes diciendo el puto arbitraje de mierda o tal y han sancionado por eso. Y de hecho, chicos, se considera una sanción grave porque quitar dos millones y sanción de dos minutos es una sanción grave. Claro, lo que yo he dicho por el grupo es, hay una cosa que no estoy entendiendo y no la estoy entendiendo y necesito Piqué que me la expliques. Porque lo que nos ha dicho Piqué es que el comité de competición lo lleva César Muñiz, que es el árbitro, el hombre, el señor este que entra y explica las cosas. Vale, se ve que César, ante estas declaraciones, ha convocado el comité y ha sancionado a Ultimate Móstoles. Y yo lo que le he dicho a Piqué es, Piqué, estáis metiendo una sanción por una cosa que ha dicho Noe o Mario, me da igual, en un directo que no es ni siquiera de un partido de la Kings. Y ha dicho que el arbitraje es una puta mierda. Bueno, si vamos a poner el nivel de sanciones ahí, vamos a tener muchos problemas y se va a perder mucho show en esta liga. Y básicamente Uriol y Piqué nos han dicho que ellos, bueno, que es así, que hay que tener ese punto de profesionalidad y que el comité lo lleva César y que es lo que toca. Y yo he pensado, ¿por qué esta gente a veces me sale con cosas del fútbol tradicional y otras veces me dice que estamos creando el formato más innovador, diferente y que podemos hacer lo que queramos? O sea, o una cosa o la otra. Pero tú no puedes sancionar a un presidente cuando una de las cosas principales que hay en esta liga es el show que hacemos. Bueno, show, que nos quejamos de verdad y nos enfadamos de verdad y nos alegramos de verdad y lo compartimos con nuestra gente. O sea, a partir de ahora los Bullers en los partidos, ¿qué pasa? Que van a tener que estar callados porque los Bullers, hay un jugador del equipo rival que da un pase y dicen, ¡Puto árbitro de mierda, hijos de la gran puta! O sea, y a mí me gusta que los Bullers sean así porque ya tienen en la liga la imagen de los macarras, de los que más se quejan y del show que arman. Me estás diciendo que ahora los Bullers van a tener que estar callados en los partidos diciendo, ¡Vaya arbitraje más peculiar! Sigamos con el partido. Ahí va Ruggie Carbo con la pelota, se la pasa a Beguer, Belillas, tira buzón, gol, 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 gol. ¡Qué golazo, Eric! Me alegro mucho. O sea, quiero que entendáis que esto es una sanción que no han puesto a mi club, que no han puesto a mi presidenta, que no ha sido por nada que haya dicho Juna, un jugador de Science o yo. ¿Por qué tiene las cejas así? Alfonso, porque fui a ver a tu puta madre y me dijo, te voy a depilar las cejas. Y tu puta madre cogió una cuchilla y me dejó las cejas así. Y le dije, puta madre de Alfonso Games, no me toques las cejas. Y me dijo, sí, sí, que te van a quedar mejor. Y entonces me las dejó así. Cabronazo, que estoy explicando un tema importante y tú te estás fijando en mis cejas y estoy lejos en la pantalla. Si por lo menos te estuviera hablando así, entendería tu donación. Pero te estoy hablando a tres kilómetros, con la pantalla pequeña. No me toques los cojones. Alfonso Games, tío. ¿De verdad? Y ahora ya he perdido el hilo de lo que estaba diciéndome. ¡Cago en la puta! En fin, chicos. Que si ahora no vamos a poder quejarnos del arbitraje de un partido fuera incluso del partido, en plan tranquilamente hablando con nosotros, yo ahora me pongo a analizar el arbitraje de Porcinos y digo que ha sido una puta mierda y por eso me pueden quitar millones y minutos a una jugadora, yo creo que ya estamos perdiendo un poco el concepto de lo que es la Kings League. Honestamente. O sea, creo que esto se está convirtiendo ya en la dicta Kings League. En la dicta Kings. Porque, tío, una cosa es que de verdad, quejarse de los árbitros es lo más normal del mundo. Otra cosa es que yo en directo diga, Piqué, eres un tal porque eres un tal. Y Uriol, o sea, faltar el respeto directamente a Uriol, Piqué, o sea, faltas de respeto. Pero los árbitros, parece que estoy diciendo que a los árbitros se les puede faltar el respeto. Obviamente hay que controlar las palabras, pero a lo que me refiero, tío, es que es lo más normal del mundo del fútbol quejarse del arbitraje. Y de que no te han pitado bien y de que tal. Entonces, hostia, a mí me sorprende que hayan puesto una sanción grave por eso, que la hayan puesto en un directo que no es ni siquiera de la Kings, porque hasta ahora creo que solo había habido sanciones cuando estábamos dando los partidos y esto ya pone la línea de que si te pasas con los árbitros te van a sancionar. Incluso tienes que controlar tus palabras todos los días de la semana, no solo en el partido. A mí me parece que es una cagada, porque va a hacer que los presidentes y presidentas estemos más cohibidos y que, por lo tanto, este Fórmula 1 pase y se pierda show. Y sobre todo, me sorprende... Bueno, yo he defendido a muerte a Digimario y a Noé porque me he puesto en su lugar y no me parece justo. Y sobre todo me sorprende que Urioli y Piqué digan no, no, es que el comité lo lleva César Muñiz y lo tenemos que respetar. Y yo le he dicho a Piqué, pero vamos a ver, Piqué, que tú eres el que manda, ¿qué me estás contando? O sea, es que, de verdad, tío, no lo entiendo, chicos. O sea, es que, de verdad, tío, no lo entiendo, chicos.